Ya nos volvemos las manos para echarnos una mesa Arrimece el veinticuatro, eche pa' acá una cerveza Vamos a echarnos un ocho y acabar con la tristeza Hay que preparar la blanca, una línea quiero echarme Para acabar con el ocho, hay que saber prepararse No vaya a ser que la pierdas y vayas a embuchacarte Si ya entramos a este juego, si ya se hizo la machaca Si somos de nariz grande, que hasta parece buchaca Voy a echarme doble línea y demostrar que soy chaca Aquí se juega de todo y hay que hacerle los honores Tenemos para escoger, hay que hay de todos sabores De la verde, blanca y negra, tengo de todos colores Son expertos en la rama, están muy bien entrenados Pues de una sola jugada, todita se la acabaron Pero el que no sabe de esto, sale muy acelerado Ya me voy a despedir, el juego ya se acabó El ocho ya está en la mira y en la bochaca cayó Pero ni uno se me agüite, que la otra la invito yo